¿Con quién ha sido tu pleito más cabrón, José Rá? ¡Oh! Y que se me avienta, ¡ay! Ya me vi otro chislaquiles, ¡ay! Soy el padre del periodismo deportivo, me la pelan todo. Este güey narra con Cuba, narra pedo. Yo soy el único narrador, inclusive. ¿Qué crees que opina Martinoli de ti, como imitador? Bueno, pues yo creo que, más bien, él me imita. El exclusivo por fin va a decir, José Rá, ¿qué pasó con André Marini? ¿Por qué tanto existe la polémica de que si lo odia o no? ¡Una se llama a llover, Gabriel! ¡Qué corriente! ¿Por qué tienen caras así como que están en puto los dos? ¿No era fuerza de venir, eh? Si no, preguntenle a Martinoli. Te hubieras dicho que no, que ibas a traer mediocres, señores de televisores mediocres. Y no hubieran venido. ¿Pero qué te pasa? ¿Quién es este? ¿De qué te vas, eh? ¿Eres el perro de Bermúdez? Sí, yo soy el perro de Bermúdez. ¡Hombre, señor! Me lleves de hasta besar la mano, señor. ¡Cállate! Yo te dedico hasta de comer. ¡Me cagas! ¡Todos en televisión, me cagan! Pero más tú. Y una vez tú me dijiste a Vestruz Enana. Y esa te la vas a cobrar, cabrón. Pero te dije a Vestruz Enana porque cagabas en pasitos, bolita en bolita, papá. ¡Cállate! 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 Yo soy una televisora internacional. Tú ni hablas inglés y vives en Miami, ahí robando. Pues robando dólares, mi vencerá. Pero al menos me pagan en dolariñes. Jurecillo, si tienes que respetar porque yo soy el único narrador, inclusive. ¡Eh! ¡Ah! Unas pendejadas dices, aparte, con tu lenguaje ese. Y además, unas tiritititos y zambombazos. ¡Parece, que todavía me tengo juntas a la chile ya! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Tu pendejo de mierda! ¡Cállate, bicho gorgo! ¡Chenga con tu madre! ¡Cállate, hijo de mierda! 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 ¡Cállate! ¡Señores y señores! ¡Juzarra y el perro al volante con el escorpión dorado! ¡Súpera, por favor! ¡Apenas estamos comenzando el video y ya están agarrando a chingadazos! ¡Espérense tantito! ¡Pues es que es el cabrón! ¡La gente! ¡La tuya! ¿A quién le dan más mentadas de madre en los estadios? ¿Al perro o a José Ra? ¡A mí! ¡Yo soy más popular! ¡A la árbitra! ¡Yo sí soy profesional! ¡A la árbitra! ¡Fíjate que te voy a decir una anécdota! ¡Este güey narra con Cuba! ¡Narra perro! ¡Cállate, pendejo! ¡La tuya! ¡Mira, muñecito! ¡Seguro se te ha cañonado tu cañoneta, culero! ¡¿Cuánto vales?! ¡Seguro eres americanista, cabrón! ¡No sabe, hijo de mierda! ¡No sabe, hijo de mierda! ¡Te parece Giovanni González! ¡Soy cabrón! ¡Es para el pablo, ese cabrón! ¡Gío! ¡Fírmala! 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 A ver, José Raúl, ¿tú te crees así como el papá de los pollitos? ¡Soy el papá de los pollitos, cabrón! ¡Soy el padre del periodismo deportivo! ¡Me la pelan todos! Creo que tu primera narración fue en el juego de pelota, mayas contra toltecas. ¿Vas a estar burlando de mí, cabrón, de mi nada? ¡Estoy preguntando! ¿Qué pasa, cabrón? ¡Mucha luchador pirata! ¡Te voy a echar a luchadores buenos, a Blue Demon, te voy a echar, cabrón! ¡Échame a Fighters o para meterle un putazo! ¡No, a Fighters o con una mano te aplasta! ¡No, pregúntale a Cuauhtémoc! Cuauhtémoc golpea a David Fighters son como un cobarde. ¿Cuántos años tienes de carrera, José Hernán? Yo, 50 años de carrera, cabrón. No había ni nacido. ¿50 años de carrera, neta? ¡Claro! ¡Estás de prostituyente! ¡No cállate, cabrón! ¡Pelón! ¿Por qué hablas como si tuvieras un tapabocas, güey? ¿Puede que tienes alguna parálisis facial, José Hernán? Ni siquiera se te ve cuando te ríes. ¡Él me cruzaba! José Ramón se pone un chingo de voto. José Ramón, ¿qué opinas del perro Bermúdez? ¿El perro? Que es un narrador muy corriente. Va a las masas y dice puras cosas como tirititito y zambombazo y puras mamadas de esas que se inventa y le pone apodos según él cagados y no son cagados. Son puros apodos bien nacos. Como el del avistruz que te puse, ¿verdad? ¡Cállate ya! O sea, ¿tú no has puesto apodos en tu vida, José Ramón? Bueno, este... No. Yo apodos no. Pero digo, ¡Fightlson! Pero, ¿qué mamadas dices, Fightlson? Y ya me trae hasta la madre, el esgordo. Y cómo le recuerdan el madrazo que le dio Cuauhtémoc. Entonces, yo apodos no, pero yo soy el padre de todos. Y este, cabrón, no sabe ni hablar español. ¡Cállate, pendeje! No digas, porque eres gordofóbico. Ya me di cuenta, hijo. ¡A todos le tires! Habla como pendeja. A ver, pendeja, que ching***o. ¡Eh, es que me cagaste, cabrón! ¡Cállate, cabrón! Oye, ¿a poco si se llevan todo el día mal? No, no, ya no. Nos llevamos mal, pero me cago a la puta madre. Yo los vi en un programa donde hasta se abrazaron. El chabazo de Judas, el que me metió André Marín, hijo de su puta madre. Claro, me llevaron ahí. ¡Cállame, estoy hablando, pendejo! Me llevaron ahí. A regañamiento, a engaños, me llevaron a esa farsa. Y me dio un abrazo de Judas, el puto traidor de André Marín. O sea, ¿no sabías que iba a estar André Marín en ese momento? Mi madre, y menos que se iba a parar a darme un abrazo. Me metí una apuñalada como el abrazo de Catempan. Primero, peínate, pendejo. Espérate, peínate. En exclusiva, por fin va a decir, José Arra, ¿qué pasó con André Marín? ¿Y por qué tanto existe la polémica de que se lo odia o no? A ver si se lo odia. ¡Odio! Es un traidor. Yo sí me la sé. Y aparte habló mal de mí. Hijo de pinche madre, yo lo rescate cuando tenía 15 años. Y le dije, a ver André, a ver, ¿qué sabes hacer? ¡Nada! No terminó la prepa. Y yo le di la oportunidad. Y luego me metí una apuñalada por la espalda. ¿Eh? En la vida no hay que ser así. Pero, ¿cómo fue la apuñalada? Y entre tú, Blue Demon, como chingota llames. ¿Qué opinas tú de la apuñalada? O sea, ¿qué te hizo en específico? Pues habló mal de mí. Y quería mi puesto, el cabrón. Y estaba cabildeando con la gente de arriba, de los ejecutivos con poder. Porque es un cabrón que se le junta a la gente que tiene el poder y dinero. ¿Eh? ¡Vágan eso, muchachos! ¡Vágan eso! ¡Vágan eso! Y no van a terminar disfrazados como este cabrón. Mira, compra usado. A ver, dice que... ¡Vas, perro! ¡Perro, vas, cabrón! Ponte ahí a ver quién te compra. A ver quién te compra ahí, pinche pelón. A ver, cuando te trago usado. Traigo a dos comentaristas ya bien usados. ¡Usado a tu madre! ¿Cuánto me da por José Ra? No se alcanza ni para mí un dedo, cabrón. ¿Qué le haces? ¿Cuánto me da por José Ra o por el perro? ¿Quién es mejor, José Ra o el perro? ¿Quién es mejor, José Ra o el perro? ¿Quién? José Ra. ¡Tú sí sabes, cabrón! ¡Junto para José Ra! ¿Pero o José Ra? ¿A quién le vas? ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Qué pasó, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Seguro le va a la América, cabrón! ¡Seguro le va a la América, cabrón! ¡Seguro le va a la América, cabrón, eh! ¿Qué sabes por qué? Al Michael Jackson le decían el Dalmat a mi Mike. ¿Por qué? Porque era blanco pero con las bolitas negras. ¡No, oh, oh! ¡Vaya! El primer chiste bueno que te echas en toda tu vida, cabrón! ¡En toda tu pinche carrera! El primer chiste bueno, cabrón, porque te crees chichoso Y le quieren copiar a Martinoli y a Luis García Pero se la llevan pelando los televisos En rating, se la llevan pelando los televisos Con todos mis pujilos, cada monstruo Carajo, ¿dónde está Martinoli? ¿Dónde está Martinoli? Me va a dar un pinche infarto, cabrón ¡Suelta el sol! ¡Chingada madre! Carajo Como que haces muchos colajes, ¿no, José Ra? ¡Puta madre! ¿Con quién ha sido tu pleito más cabrón, José Ra? Una vez, el pendejo del macetón dozal En el 86 Vino y me lo armó de pedo Y me dijo, ¿no sabes quién soy yo? Porque yo había dicho, en teleguía Me habían preguntado que quién era Juan dozal Y dije, ¿quién es ese güey? Entonces él se ardió Y llegó Y me dijo, ¿no sabes quién soy yo? Ahí en la concentración del hotel de Marruecos Estábamos Dije, ¿no? ¿Quién eres? No tengo ni idea Me dice, soy tu padre Y me dice, mi padre no está en la bomba Le dije Y que se me avienta Y ya me vi yo un trochilaquiles ahí ¡Puta madre! ¿Joserra o el perro? ¿A quién le vas? El perro ¡2-1! ¡Chilo tu madre! ¿Qué pasó, Mindo, Brian? ¿Cómo está, Mindo? ¿A quién le van? ¿Joserra o perro? ¡A la América! ¡Gachila, puta madre! ¡Ey! ¡Puta madre, otro pinche americanista! ¿Entonces le vas a Joserra? ¡Joserra! ¡Tres, dos, tres, dos! ¡Ya empate! Este está en cara de decente Porque el otro cabrón le va a la América ¿Por qué le tienes tanto coraje a la América? ¡Oh! ¡Qué pregunta que es difícil! ¡Oh! El América representa No le gusta el monstruo Televisa El monopolio El equipo millonario Por eso puse a los Pumas Ahí a competir Porque somos estudiantes Tú Este Tú que eres un lepero Si tú estudiaste en el cubo Y en la cara Se tiene esas madres José Ramón O perro Bermúdez ¿A quién le van? José Ramón ¡Bien! ¡Tres, tres! ¿Tú sí sabes? 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 ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Ya ves, pendejo? ¿Qué quería hacer eso, pendejo? ¿No te conocen, cabrón? ¡No te conocen, cabrón! ¡No te conocen! ¡Muy bien! Ya estás viejito Esto es un aparato auditivo, mi hermano Dijeron, ¿qué es eso, cabrón? ¿José Ramón o perro? ¿A quién le vas? Habla inglés ¿José Ramón? ¿Ya dijo? ¿Ya dijo? ¡Pico tres! La gente trabajadora sabe quién soy, cabrón ¿José Ramón o perro? ¿A quién le van? ¡Al perro! Cuatro, cuatro ¿José Ramón o perro? Vota por mí Te vas a hacer rico Vas a ver ¡Eso, mi mamá! ¡Cinco a cuatro! Ya estás en la tu casa Ya parezco político, mi mamá Me van a hacer una política ¿José Ramón o perro? ¿A quién le van? José Ramón Dos cinco a cinco Mira, hay un perro ahí ¿José Ramón o perro? ¿A quién le vas? Hay un perro ahí ¿A quién le vas? ¿A José Ramón o al perro? El perro ¡Ey! ¡Cinco! 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 ¡Cinco, chiquito! ¡Cinco, chiquito! ¡Cinco, chiquito! ¡Que mamá un bebé en el perro! ¡Es el perro culazo! Lo que tengo yo de duda es que si alguna vez ustedes dos podrían trabajar juntos Mi madre, en mi puta vida trabajaría con un televisor Nunca, nunca, nunca Nunca, 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 pero nunca va a pasar Oye, Mike, si te pagan 500 mil dólares Mi madre, mi madre Mi madre Tú porque eres un mercenario, cabrón Eh, tú Ay, cabrón, casi me doy en la madre Tranquilo, tranquilo, señor Tranquilo Le quiero quitar los jodidos al muchacho Y no quiere aceptar mis dólares Está bien, Mike, le voy a decir a Martinoli ¿Qué dólares? Si eres un pinche roto, cabrón ¿Qué es lo que te corrieron de TV Azteca? Mi madre, yo reducí Porque tenía un espacio En una cadena Aquí, en esta cadena internacional Que se llama SPN Digo, ay, es pie ¿Qué pasó? Me estás saludando aquí, cabrón ¿Qué pasó, mi madre? ¿A quién prefieres? ¿A José Ramón o al perro? ¿José Rago, al perro? ¿A quién prefieres? Mira, trae peluche en el estuche, este cabrón Al peluche en el estuche, huevo Vas a chocar, me vas a chocar Voy ganando 6-5-1 Cállate, mi madre, yo voy ganando ¿A José Ramón o al perro? ¡El perro! ¡A huevo, mi madre! ¡Eso! ¡Eso, caray! Se le va a subir el azúcar Dicen que por aquí está uno de tus pupilos A ver, ¿dónde está? Mamá, ya le cagó caca al pastel, mi madre A ver, a ver, a ver, a ver Claro que ibas a pasar por Martinoli, huevo Y se sube este pendejo ¿Eres el chofer de Martinoli o quién eres tú, pendejo? Yo soy el deus de deus, doctor El mismísimo Martinoli en persona Después de que te conocí, desgraciado Me quedaron ganas de quedarme aquí contigo ¡Oh, cabrón, qué cachetón se ha puesto, Martinoli! ¿Cómo estás, Cristian? Mi pupilo, mi mejor alumno ¿Qué por qué? Ya chúpaselo a mi madre Cállate, cabrón Oye, qué pedón, qué pedón de chistón Le está dando televisión a usted desde hace 10 años Es una verdadera vergüenza lo que traes aquí, maldita sea Teniendo tanta audiencia conmigo Te vas a lo básico, maldita sea Bájame, por favor, aquí baja A ver, a ver, Martinoli ¿Qué pedo contigo? ¿Por qué te ves más hinchado? Más moreno, más culero, básicamente Viene a Jabulco Porque allá de donde vengo, en Fransua ¡Fransua! ¡Yo vengo de Fransua! Allá sí hay comida, mi buen escorpión Allá sí nos dan de comer No, que aquí, puros frijoles Como el perro, el perro con puros frijoles Y pura torta ahogada Se hubiera echado un chiclito porque la peste no sí, con su poder Eso siempre porque acabo de venir de chorizo power Vengo del chorizo power Sí, yo sé que te viniste con el chorizo ¿A quién le vas? ¿A José Ro, a Martinoli o al perro? Y si dices que es el cabrón, te voy a quitar lo que trae ¡A ver, a ver! Hoy te le reviento unos putazos, mire Ahí está, que mal ¿Sabes por qué le va el perro? Este brother no sabe lo que es bueno Marihuana, güey, mira No, pues con razón no, mami Ya es legal, mi brother Un porro se está chingando este cabrón Es una vergoña, en Azteca no me dejan traerlos, me tengo que cubrir, también quería cubrirme la cara, pero maldita si estoy con ustedes, tenía que darme a conocer Oye Cristian, te voy a hacer una pregunta, es cierto que tú y el doctor ya se ven tanto que ya se perdieron el asco Claro que sí, ese doctor se dormía conmigo desde que iba en el kinder, imagínate A ver, ¿qué opinas este perro de Martinoli? De Martinoli, te voy a decir franco mi madre, te voy a decir franco, alzó el punto rating, pero fue por el doctor mi madre El doctor es el remodero, aunque este no hace nada, maldita sea, no más grita, aún no se me hace otra cosa Déjame decirte algo mi brother, si fuera fácil decir pendejadas cualquiera fuera youtuber, ¿a poco no escorpión? Mira pendejada, mi madre, esa chicha estuvo buena, ¿eh? ¿Cómo va a ser mal, pinche idiota? ¿Nadie conoce a este pendejo del pinche Martinoli, región culera? Aparte se llama perro, perro Martinoli, para que vean perro Pongo mi video y pum, se va en la pinche órbita del este Pero bueno, pues ahí está el estorzón Solamente quiero decir que al deus de deus ya lo conocían desde hace años con inmortal Ajá, pero por eso te hiciste famoso gracias a mí, ¿sí o no? Mira, yo te voy a decir algo, yo estoy también seguido Ese es amorita, no mames, pecho Una verdadera vergonya, apenas estoy aprendiendo, por Dios Trayas una garrapata ahí, maldita, ¿sí que es eso? Pinche pelo de estopa, culera, no mames Hay que mojarla más con el tine, bro Pero no tengo pelo, pendejo A ver, Martinoli, ¿todavía quieres a José Ramón o ya no? La verdad lo quiero, pero de mi chalán ¡Oh, Dios mío! ¡No te lo respeto, pinche mordino! ¡Se le respeta, se le respeta! ¡Eras una verdadera vergoña! Es Martinalgui, p*** Ya se te subió un poco, ¿no? ¿No querés Martinalgui? Antes eras, este... Estás más humilde, ¿eh? El culpillo de José Raja Y ahora ya te pones muy p***o Como dice el dicho, el alumno siempre supera al mastro Pues no, ni madres ¡Al mastro! Ni madres, cabrón Nunca has hecho un reportaje de investigación Tú nada más narras, cabrón Bueno, pero me llevan a los mundiales A mí también, p***o, he ido a los mundiales que tú Puras p***catices con el doctor García Puras mamadas dicen No es lo mismo, pagaron un viaje a que te lo paguen Puras mamadas, yo les enseñé a hablar en español ¡Le están dando la chiripiorca, doctora! ¡Aquí está la p***a! ¡Qué es que pasa! ¡Eso es algo, a los padres, a los cabros! ¡No vas a desconerse! ¡No vas a desconerse, mi hijo! ¡Ya le mueva a tus compadres! ¡No me mueva a tus compadres! ¡No se murió, hombre! Dale, dale, respiración de boca a boca ¡No me mueva a tus compadres! ¡No me mueva a tus compadres! ¡Ah, ya se desperté! ¿Martinoli, perro o José Erra? ¡Di la verdad, me mí, pingüín! ¡Oh, mi mamá! ¡Perro! ¡Pero, mi mamá! ¡Pero, mi mamá! ¡Te doy otro beso, mi mamá! ¡No sabe lo que dice! ¡Te doy otro beso! ¡Es otro verro! ¡Es otro verro! A ver, este se ve que sí se vana ¡Dile que estás conmigo, que estás con tu pollo! ¡Josera, martinoli o perro? ¿Quién? ¡Perro! ¡Martinoli! ¡Santa madre de Dios! ¡Claro, porque estábamos uno! ¡El pedregado, el pedregado! ¡Oye, pero no seas malo, mi perro! ¡Déjale algo aquí al viejito! ¡Chinga, tu madre! ¡No lo prestaron tres horas del asilo! ¡Tres horas del asilo y nadie lo saluda! ¡Nadie hace nada! ¡Josera, se calla a pedazos, doctor! ¡Se está derritiendo! ¡No se está cayendo a pedazos! ¡Josera, este cabrón! Tenemos una llamada en el estudio ¡Me está dando mucho el sol, cabrón! ¡A ver! ¡Bueno, bueno! ¡Mira, aquí te quiere saludar! ¡Yo le conozco a ese cabrón! Siempre andan hablando mal de mis chivas, maldita sea ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué opinas, martinoli? Martinoli, ¿qué opinas de Álvaro Morales? ¡Sálgame, Dios mío! ¡Los brujos de Catemaco son más buenos, maldita sea! ¿Qué pasa, Álvaro? ¿Cómo ves a este pendejo? ¿Qué hacen con el whatever tomorrow? A ver, José Ramón, ¿qué opinas de Álvaro, José Ramón? ¡Álvaro Morales! Mira, la pinche cara de Talibán, cabrón! ¡Se vino aquí a vender sonideros, televisiones! ¡Mira nomás! ¡No sirves para nada, mi mague! ¿Qué pasó, güey? ¿Qué opinas del perro? El perro, saludos al perro, es un pionero, ya ven, ya ven De seguro es tu pollo, de seguro saliste con él, por eso le echas porras Ya no la conocemos, mi mague, ¿cómo no? Como Sumero Deus es el dios del rating, por eso se apoyan entre ustedes, porque nadie los ve Calzamos igual, del 27 ¡No se lo vejo porque tengo un poco más importante! ¡Pecador, la verdad es que me caga! ¡Es cagante el pinche Álvaro! ¡A todos, a todos, de la alba a ti! ¡Se parece a los americanistas! ¡Ese Álvaro es que le puse el talibán del precio! ¿Por qué le pusiste eso? Porque es para el talibán y no le llega el precio ¡Eso es una pelicada! ¡No pinche podazo pudiste, no mames, cabrón! Por ejemplo, al Martinoli, al Martinoli le puse la enfermera ¿Por qué? Porque siempre quiere estar con el doctor ¡Eso está bueno, mi mague! ¡No mames, cállate! ¡Muchas a todos los culeros que ponen! ¡A ver, a Joserra cómo le puse! ¡Este Martinoli ve guerra de chistes, se ve! A Joserra le puse el muñeco de Cere ¿Por qué? Porque cada vez se derrite más, mira nomás ¡Joder, p***! ¿Joserra, el perro o Martinoli? ¡Pero díganlo bien, mis brothers! ¿A quién apoyan? ¿Al perro Martinoli o a Joserra? ¡Por el amor de Dios, doctor! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias! Entonces ya no me quedó claro si son amigos o enemigos Algunos de ustedes tres A mí me cagan los dos, todo el mundo me caga Yo ni les hablo, no los conozco, son insignificantes No, no sabes, porque no tienes gado, mi mague Estás bien jodido ahí donde estás en Aztec ¡Se gana bien, se gana bien! ¿Cuánto ganas, Martinoli? ¡Gan más que tú, perro! ¡Gan más que tú! Más, más que el dog, más que el dog ¿Cuántos más? Dog, el que te vas a comer No, pues si este cabrón roba por todas partes, con los farsantes con gloria, salen en más anuncios que puta madre, que chabelo, este, porque en farmacias el ahorro, te creemos bien, seguro, 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 también me contrataron a mí, mi madre, saludo, tú cuál anuncias perro, el perro, el anuncio de tacos, yo estoy con el farmacias Guadalajara también, estoy con el miagra, la pasita azul, tú eres el de fanfaccionale, patrocina al champú, tú creces, supongamos, supongamos así, en un universo alterno, que Martinaldi fuera otro, o sea, que tú fueras un imitador, y no fueras el verdadero Martinoli, ¿qué crees que opina Martinoli de ti, como imitador? Bueno, pues yo creo que, más bien él me imita, pero me mandó un saludo mi brother, yo le iba a mandar un saludo, me contestó, y bueno, es genial, es un deus, sin palabras mi brother, saludos amigos, especialmente al perro Martinoli, a Iván Barrera, por esta excelente imitación, yo sé lo que diría Martinoli, porque lo conoce perfecto desde toda la vida, diría, este pinche muerto me la pela, no se sale la imitación, ¿tú qué crees que opinaría de ti, el perro Bermúdez, si en caso de que tú fueras un imitador? Sí, fíjate mi Mike, una vez te voy a contar esta anécdota, estábamos en Pasadena, en la Copa 1, venía con el wherever tomorrow, llegué yo con el perro Bermúdez, y le dije, ¿qué pasó mi Mike? ¿me regala una foto? Me da la foto y le digo, yo lo sé imitar, mira ahí le va, señores, señores, aficionados, ¿qué aman? La intensidad de fútbol, y ahora has visto qué cara de culero me vio cuando decían, pinche imitación culera, vete, ábrete de aquí, le vas a dar rabia mi Mike, la neta mi Mike sí se me quedó viendo feo, y el wherever se escondió, le di pene, lo bueno es que tú si eres el original, di pene, no sea pene, por eso lo vio feo, ¿cómo no lo va a ver feo? Si le di pene, chiquitrácatela, chiquitrácatela, otro anuncio, deja de decir anuncios cabrón, si esto no lo vas a cobrar, lo bueno es que está el hospital aquí al lado, cabrón, no mames, lo opina José de que ya hay más comerciales que narraciones de los pichos, no mames, antes narrábamos Y ahora nada más anuncian chingaderas Tú nunca has narrado nada, ¿eh? Claro que sí, yo te enseñé a narrar, no seas candejo Me enseñaron a respetar a los mayores 80% narración, 80% comerciales, no mames Josera, en un universo adierno Supongamos que tú no eres Josera Y que eres así, un pendejo Digamos, un pendejo cualquiera Un Juan Pablo Fernández cualquiera ¿Qué diría José Ramón de tu imitación? Ah, qué bien lo hace este muchacho La mejor imitación de todas, de toda la vida mía es él Imagínense, ni si nosotros narráramos un pinche partido La rompemos, cabrón, la rompemos Vamos a hablar Y ahí está el partido de México, señoras y señores Vemos al pariente del perro en versión negro Regresa la pelota, le hace charras Aguados, todo se quita medio mundo Le da el hachazo, doctor Es una falta, es una falta tremenda Serginho, tiene que ser roja Le tienes que sacar la roja O la amarilla, ya que el árbitro prefiera Pero es una falta tremenda Un guarro, un cochino, señoras y señores Ahora mí, déjame ver, señores Yo quiero ver Si saca tarjeta amarilla A los amarillos Pero no, mi mag Parece que no fue nada Nada más una chesa Una chesa del buen ¡Ándale! ¡Ah, el madruguete! ¡El madruguete! ¡Se llega por el estén al físico de su puta madre! ¡Se la pasa al otro hijo de la chicada Que gana un chico de bala Y de repente escribe el pinche tiro ¡Cotamos! ¡Cortemos! 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 ¿Cuántas veces te pedí una, desgraciado? ¿Cuántas veces? ¡Al gobernador de Morelos! Con todo y jorobes El jorobado de Nuestra Señora de Pepito El jorobado de Nopredín Pepito Jolazo, jolazo, aso, aso Como dice el perro, déjenme ver ¿Quieres ver, perro? Déjenme ver No hay nada que ver ahí, por Dios, doctor ¿Cuáles son tus redes sociales? Las mías son Arroba Juan Pablo FDZ Arroba Juan Pablo FDZ6 en Instagram Bien, ya Perro, tus redes sociales ¿Cuáles serían? O las que quieras Yo digo Arroba Xuxo En Instagram Se escribe con X Xuxo Dome Limitadón en Facebook Y Xuxo Dome Xuxo Dominguez en TikTok Porque hay que ir con TikTok Martín Agui Tu imitación Digo Tus pichas redes sociales Bien, damas y caballeros Los invito a que me sigan Allá mis pollos Todos los fans Estamos en TikTok Y en Instagram Como Arroba El Perro Guión Bajo Martín Oli Para todos ustedes Una verdadera vergoña Perfecto Muchachos Nos despedimos con el grito de guerra Se lo saben Acuerdo Una, dos, tres No los peguen No los peguen No los peguen Nos despedimos con el grito de la guerra, una, dos, tres, ¡Peluche del estuche! Tienes que a gritar peluche del estuche, ¿qué quiero hacer? El estuche, yo no tengo. Aunque sean las garrapatas que traes arriba. ¡Cauta, pinche estufa! Los guapos somos lampiños. ¡Cauta, pinche estufa! ¡Cauta, pinche estufa! ¡Cauta, pinche estufa!